Buen día Marta, buenas noches chicos, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Vamos a ver un... un capitulito de The Last of Us espero que os haya gustado nuestra nueva serie espero vuestro feedback en... like, en los comentarios, dentro de vídeo vale I'm looking for Robert I come through here Half hour ago you went back to the war he's there now ¿os habéis fijado que tenía los... los ojos inyectos en sangre? a ver, ¿es por aquí? bueno, esto parece pelea bueno, hay tienes pistola beef isn't with you, we just want Robert you don't want to do this turn the fuck around, leave now I'm not going anywhere without Robert bitch, I'm going to bash your skull unless you turn around and get your dumb ass out of here fuck this ya es un dos contra dos que he hecho you ready? yeah mantente enganchado fotos para protegerte siempre el fuego vale bueno vamos a ver vamos a ver no bueno Vale, repetimos Se acabó la pistola A ver si le hemos dado Vale, esta es encarnada de él Le he dado Vale, este está muerto Vale, ya está Vale Vale A ver, tengo que hacerme el sensor de cómo va la pistola aquí, bonito, piensa eso Síbete un poco a la sensibilidad Yo es que esas mierda no sé tocar, casi que mejor no tocarlas, ¿verdad? ¿Tres veces lo he tenido que hacer? Dame tiempo, qué hecho, dame tiempo No entendí eso En este juego tenéis que matar personas, tenéis que matar zombies Pero si yo nunca he jugado al Valorant o Spell No mientas, no he jugado al Valorant si nunca lo he llegado a abrir No lo he probado nunca Te estás colando porque no lo he llegado a abrir Que no, que no he jugado con Cristiana al Valorant Que me lo he descargué, pero nunca lo he llegado a instalar Vale ¿Qué te digo que no, gospel? Y sí, son los ciegos Uy Munición ¿Qué me llevo yo? A algún momento digo yo que se genera que no estás amigo, ¿eh? Pues nada, estoy aquí esperando a que me maten mirando a la pared Después de hurtor humano puedes moverlo durante un tiempo reducido A ver, te lo he desbloqueado Toma de Remis Agarra a un enemigo desprevenido Aturdido o caído para usarlo como escudo humano Después de atrapar a un enemigo humano Puedes moverlo con el joystick de la izquierda Por un tiempo reducido antes de que fuerteje para liberarse Pulsa el botón cuadrado para lograr una muerte silenciosa Cuando estés oculto o una muerte agresiva en un combate abierto Vale Nos levantamos Y ahora aquí Volvemos con la pava Sí, se le va a quedar un culito que te cagas Si le han estrangulado como suelto a sangre Vale, tiene pinta que es pura Hola, buenos días Oye, oye, oye Y yo Que yo aquí no me he metido contigo Que yo no me voy a meter contigo Oh, botiquín Está aquí detrás Oye, oye Oye, ven aquí Que te voy a reventar la puta cara de idiota Que me llevas Uh, una llave A mí Llave del depósito pone Habría que bajar un poquito más la cámara Vale, dame un segundo Porque justo saltan ahí las Las estas Y Si no, no se llegan a ver bien Vale, a ver No he sentado la llave del depósito Es una buena pregunta ¿Cómo le hemos metido un tiro en la cabeza? Y no lo hemos matado Vale, por aquí es la llave que acabamos de encontrar Me está oscilando el este Y ahora se pone el texto abajo Pues aquí se queda Reanudamos ¿Esto qué es? Haz un lanzamiento en arco R2 Se arroja con R2 Ah, aquí Tutorial desbloqueado Es que si os dais cuenta que hay más Ya estamos con la sensibilidad A ver Opciones Controles Sensibilidad Contextos Está al máximo Para ver También te digo Hay un pago por ahí muy bien Si no te das cuenta Y no parece que haya nada Para poder Joder Parece para poder culiar Mi cabeza mamá A ver ¿Qué me puedo llevar? Un ordenador Una tele No sé, no sé ¿Qué os apetece hoy en las ofertas? ¡Che! ¡Que estoy aquí! ¡Hola! ¿Quién, verdad? Ahora está delante Es que Debe de haber algo por aquí Amigo ¿Qué hace? Spawn la botella otra vez Vale, 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 vale Ya entiendo la idea Ahora tienes que coger Acercarte aquí Y Para acá Ahora este se mueve Y le agarra a vos Bueno Quien dice agarrar Dice liarte un poquito a fojones ¿Vale? No hay diferencia Ahí va Ahí va Ahí va ¿Hola? ¿Lo matas tú? Hola Había un tío Por aquí disparándome Hace un momento Mierda Mierda Momento Por la espalda A ver Hay tres pavos aquí A ver Si le metemos un tiro en la cabeza Debería de caer Pero si os dais cuenta La botella no ha hecho spawn Tu 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 Nadie ha visto nada ¿Sure? Ahí hay uno Estoy malísimo Estoy malísimo Con la pistola No hay nadie Sospechosísimo A veces hemos ido por ahí abajo Y hemos visto que había alguien Vamos a intentármelo ganar La ventaja del terreno Quieras que no La ventaja del terreno Es muy importante En estos casos Mierda Y yo Vamos Vamos La tengo detrás de la pava Me voy a dar cuenta Joder Pero estaba la pava ahí hace un momento ¿Me explica alguien dónde está? Vale Vale Tenemos botiquín Pero vamos a revisar A ver si por un casual Esto es lo Eh, que lo igual Eso es lo que yo quería Comunición No vamos a poner botiquín Porque madre de Dios Dame un segundo Podríamos haber utilizado el oído Para podernos Haber puesto mejor Bueno, ¿y qué? ¿Os está gustando chicos El juego o qué? Está bien, la verdad Y eso que no hemos visto Aparte los zombies Es cierto Hay que recargar Escúchame ¿No nos ha dado la pistola ahora o qué? Está recargada ¿Qué he hecho? Tengo símbolos ahora ¿Cómo se recargaba aquí? Vale Era con el gatillo derecho Vamos a coger Y vamos a subir el telón Un poquito de sangre Tenemos encima No nos vamos a engañar Su madre Ese no es Vale, a ver Primero Vamos a ver el sonido Vale Contamos tres personas No me ha visto nadie Vale Manifiesto de embargo No sé para qué me haces esto No creo que sea huevoito para esto Estas personas Están jugando y tratando con todo el mundo En la edad Vamos ¡Vamos, vamos, vamos! Ven aquí Ven aquí ¡Valiente hijo de fama! ¡La guardia! ¿Esto cómo se coge? Pues toma Balas, me sirve Un laderillo, me sirve Una tabla, supongo que me serviría en algún momento Vamos a recargar un poco Pulsa R1 mientras aportas para cambiar de hombre ¿Cómo? Es que es R1 Ah, vale Te ha quedado, te ha, te ha quedado bien el muro del señor en el contenedor En esos los cursos ya te apago mucho por poner subirlos Ahí, ahí se va a levantar Que sí, que sí, que me da igual las malditas mierdas estas Vamos ¿Zurdo? ¿No eres? ¿Diestro? ¿Tampoco? ¿Eres ambidiestro? Eh, yo sí, ¿por qué? Yo pensé que era las cajas, bonito, fíjate que te digo Oh, una daga Hace parte de seguir solo por detrás Pulsa triángulo para agarrarlo y luego triángulo para usar la daga Uh, esto, esto a papi le gusta Esto a papi le gusta Agarrar y daga Nadie ha visto nada Me quedo las balas Antiambidiestro Eh, obviamente Hemos cogido aquí un papelito antes No sé para qué sean estas cosas Pero vamos a quedarnos Ni que fuera tú, Dani Mierda, lo tenemos Me ha quedado el palo Casate, puto Ya te gustaría, polvo Paca, paca Un palo ¡Es un palo! Mira, 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 hay otro por el fondo, hay otro por el fondo Me ha olvidado este Hay uno aquí Toma palazo, toma palo, toma palo, toma palo ¡Por idiota! Hombre, si lo quiero hacer todo ya, yo he encantado No tengo que hacer nada, entonces No, pero A ver un disparo por aquí Le dan toda la rodilla Le dan toda la rodilla Aquí es cuando, de verdad, se muestra que soy un poquito maniago en los ojos Vale, este sigue aquí Eso lo ha dado Lo mata y nos da la munición Esto de aquí nosotros es una botella Pero ya tenemos Botella Vale Y vamos para acá Venga, vamos a ver a Robert ¡Robert! Robert Robert para alucin ¡Ay, me toca ir detrás de él! ¡No sé, no sé, no! Che, por aquí ¡A moverme perdido! ¡A moverme perdido! ¡A moverme perdido! ¡Es no es mi culpa que me haya perdido! ¡Es no mi culpa que me haya perdido! ¡A verme perdido! Vale, es por aquí Vale, es que he caído de otra puerta Vale, bien Escúchame tan lejos ¡Escúchame tan lejos nos había perdido! ¡Hola Robert! ¡Sí! ¡Joel! ¡No hay sentimientos, ¿verdad? Yo también, molesto ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡A verme perdido! ¡A verme perdido! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Me perdido! ¡A verme perdido! ¡Eso tiene que doler! ¡Que le impidigo! ¡Ay es el verde de nuevo! ¡I either de nuevo! ¡No hay colas! ¡Ah! ¡O시so tiene que jaunos! ¡No hay co cushion! ¡Ja, estoy nuno sostubes! ¡Por qué me sirve! ¡Preράged de nuevo! ¡Perole malo! ¡Es necesario que más tiempo! ¡Si confie en un día! ¡Para ver no solo de hecho! Uy, menos gritito. ¿Le van a tirar un tiro de una manera? Ah, pues no, la metió dos. ¿Mortal? ¿Mortal? Casi, sí. Quedé a él vivo. Las armas que te dio, no eran de esas para vender. Quiero les vuelto. No funciona así, Tess. ¿Qué diablos? He pagado por esas armas. ¿Quieres que vuelvo? Trabajas que ganarte. ¿Cuántas cartas hablamos? No te puse de las cartas de las raras. Necesito algo de la ciudad. ¿Algo más? ¿Cómo que algo más? ¿La seguimos? Sí, creo que es la mejor opción. Bueno chicos, hasta aquí el episodio de hoy, ponganlo si os ha gustado, si no también, el apoyo siempre se agradece, suscribiros si no estáis suscritos, cajita de descripción, campanita y todo eso. Nos vemos.